Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Percibí su ternura aún estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí Amor de madre El que sufre así me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Que mi canto es para ti Y si hago algo mal nunca falta un regaño Para ti Para ti soy el niño que nunca creció Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender Amor de madre Que ha tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí Amor de madre El que sufre así me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Amor de madre ¿Quién no ha escuchado esa voz tierna que te dice? Abrígate bien que hace frío Comiste Tienes que alimentarte bien que estás muy flaco O como dice mi mamá Vas a salir Vístete bonito Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Amor de madre 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 Por sentirme la tristeza con tus besos, por guiarme de tu mano al caminar, por nombrarme por la noche entre tus rezos, por tu amor que cada día tú me das. Gracias, mamá, por estar siempre conmigo cuando enfermo, porque nunca solo tú me dejarás, porque tú eres la mujer que yo más quiero, aunque tu pelo ya esté blanco. Gracias, mamá, por cubrirme la tristeza con tus besos, tu sonrisa sigue igual. Gracias, madrecita, por regalarme la vida, por tu amor que todo perdona, por ser mi mejor amiga, la que jamás me traiciona. Gracias, mamá, por cubrirme la tristeza con tus besos, por guiarme de tu mano al caminar, por nombrarme por la noche entre tus rezos, por tu amor que cada día tú me das. Gracias, mamá, por estar siempre conmigo cuando enfermo, porque nunca solo tú me dejarás, porque tú eres la mujer que yo más quiero, aunque tu pelo siga blanco, tu sonrisa sigue igual. ¡Gracias, mamá, por estar siempre conmigo! Hola vieja, ¿cómo estás? Una vez más te encontré de rodillas Hace rato que regresé y otra vez escuché mi nombre repetías Desde la última vez cuando discutimos no hemos vuelto a hablar A veces mi orgullo disfraza el deseo de hablarte y la realidad Recuerdo cuando niño fui verte y orar como lo haces ahora Sigues tan fuerte igual en el mismo lugar que te veía a solas Lograba hacerte creer que estaba dormido cuando orabas por mí Tocabas con tu mano mi frente y le hablabas a Dios de mí Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste de orar Esa forma de amarme te hace madre especial Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer Perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez Cada palabra por mí y lágrimas nunca fueron en vano Dios escuchó tu oración y si hoy aquí estoy es un milagro Nunca perdiste la fuerza en tus rodillas y la fe que hay en ti Dios premia tu alma humilde y hoy puedes soñar Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste de orar Esa forma de amarme te hace madre especial Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer Perdóname y perdóname perdóname y dame el placer Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste de orar Esa forma de amarme te hace madre especial Esa forma de amarme te hace madre especial Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer Perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez Perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez Perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez Perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez Para cantarte en tus rejas de palabras de amor Eres minera mi mada Tú eres mi amiga primera Eres coral de mis sueños Tú eres mi fiel compañera Mamá, somos tus hijos y nietos Mamá, papá también está aquí Mamá, venimos de serenata Mamá, queriendo hacerte feliz Mamá 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 Somos tus hijos y nietos Mamá Papá también está aquí Mamá, venimos de serenata Mamá, queriendo hacerte feliz Mamá, somos tus hijos y nietos Mamá, papá también está aquí Mamá, venimos de serenata Mamá, mamá, mamá Queriendo hacerte feliz Mamá, papá también está aquí Son tantas cosas Son muchas cosas por decir Tantos recuerdos Felices tiempos junto a ti ¿Cómo explicar Tu verbo amar? Mujer que da sin esperar Confía sin dudar Gracias mamá Recuerdo el día en que me enseñaste a rezar La mañana triste que tus ojos vi llorar Tu fuerza y tu ternura siempre me acompañarán Gracias mamá Eres luz de una tarde enamorada en el jardín Eres canto de un ave y olores de jazmín Tu fuerza y tu ternura siempre me acompañarán Gracias mamá Mujer que da sin esperar Si tú conoces mi forma de ser y de sentir Cuántas palabras Cuántas palabras Aún me faltan por decir Eres un poema Sin concluir Una hermosa creación de Dios Mi fe y mi inspiración Gracias mamá Recuerdo el día en que me enseñaste a rezar Y la mañana triste que tus ojos vi llorar Tu fuerza y tu amor Tu fuerza y tu ternura siempre me acompañarán Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Como el tuyo jamás Como el tuyo jamás Madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importe el color No te importe el color que ya tengo Porque al fin tú eres madre una flor Tu cariño Tu cariño es mi bien madrecita En mi vida tú has sido y será El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás Como el tuyo jamás Madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás Madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ya tengo Porque al fin tú eres madre una flor Tu cariño es mi bien madrecita En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad No te importe el control de todas mis penas Y la cuna de amor En mi vida te lo animé Te importe el amor y verdad Y la cuna de amor El día más hermoso Tal vez haya partido Pero una madre vive Siempre en el corazón Caminó hacia su casa Con un pequeño obsequio Aunque ya se merezca El mundo y mucho más En este día hermoso Yo quiero saludarla Decirle con el alma Felicidad, mamá Mi niño Le prometí riquezas Tenerla como reina Con lujo y esplendor Mi vida Ha sido siempre dura Y solo su tendura La llevo en mi canción Caminó hacia su casa Con un pequeño obsequio Aunque ya se merece El mundo y mucho más En este día hermoso Yo quiero saludarla Decirle con el alma Felicidad, mamá La llevo en mi canción Cómo me piensa Cómo me piensa Cómo me piensa Tenerla como reina Con lujo y esplendor Mi vida ha sido siempre dura Y toda mi ternura la llevo en mi canción Camino hacia su casa con un pequeño obsequio Aunque ya se merece el mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 En el cielo junto a Dios Tengo un sueño Quiero hacerte muy feliz Mientras tú estés aquí No quiero darte Solo migajas de mi tiempo Siempre quiero estar ahí Para abrazarte Y al oído susurrarte Lo que eres para mí Una dama, una señora Una guerrera de oración Madre querida Quiero que sepas que te llevo Aquí en mi pecho Que hay un amor entre nosotros Tan profundo como el mar Que en los años La distancia y la muerte Nos separarán Madre querida Madre querida Madre querida Quiero que sepas que te amo Con todo mi corazón Que me perdones Si algún día lastimé tu corazón Es mi deseo Es mi deseo Encontrarte Allá en el cielo Madre querida Madre querida Madre querida Madre querida Madre querida Esto es para ti tan solo un hoy en el regalo en agradecimiento a lo más grande que tú me has dado la vida Manantial de cariño Tú creaste mi vida Pusiste tu marca en mí Cómo no he de admirarte Ternura sembraste allí En tu amor me formaste Chico, tú me cuidaste En cada paso que dimos Tu bella fue mi destino Vivo por ti Canto por ti Sueño de ti Le diré al mundo que por ti me muero Me hace feliz Estar aquí Es en mis brazos donde más te quiero Te quiero Te quiero Yo a ti Te quiero Cuando estuve perdido Solo tú me encontraste Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te sueño Te quiero Te quiero Yo a ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Yo a ti Te quiero 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 Desde mi corazón Le canto esta canción Al ser que me dio vida Que me amó a mí Desde el día aquel En que a este mundo yo llegué Con tus manos me acariciaste Me diste solo amor Eres tú mamá Lo más bello que tengo Eres tú mi amor Y siempre lo serás Mamá Eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad Lo tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé Que estás mamá Aprendo de tus consejos Esos que con amor me das Yo sé que siempre quieres Lo mejor para mi vida Yo le pido al Señor Yo le pido al Señor Que me dé la bendición De tenerte muchos años Disfrutar de tu compañía Eres tú mamá Lo más bello que tengo Eres tú mi amor Y siempre lo serás Y siempre lo serás Mamá Eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad Lo tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé Que estás mamá 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 Eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad Lo tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé Que estás mamá No temo más porque yo sé A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mis ser, mis vitórias A ti, mis respetos, senhora, senhora, senhora A ti, mi guerreira invencible A ti, mi amiga constante De todas las horas Tu nombre es un nombre común Como las margaritas Siempre en mi boca Tenga presencia constante En mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mis ser, mis vitórias A ti, mis respetos, senhora, senhora, senhora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Que alegría da Decirte a ti Las cosas que ha sentido el corazón Y es que hoy descubrí Que si soy feliz Es porque están mis sueños junto a ti Que alegría, que alegría da Decir, mamá Sintiendo en las palabras emoción Puedo presumir De mi gran amor Tú eres lo más bello Que jamás me sucedió Mamá Hoy quiero decir Te amo Me pienso robar Tus años Ser tierno ladrón De ti Qué alegría da Decirte a ti Las cosas que ha sentido el corazón Puedo presumir De mi gran amor Tú eres lo más bello Que jamás me sucedió Que jamás me sucedió Mamá Hoy quiero decir Te amo Pero pienso robar Tus años Ser tierno ladrón De ti Mamá Mamá Hoy quiero decir Hoy quiero decir Te amo Mi casa Mi casa serán Tus brazos Yo siempre ladrón De ti Mamá Te amo Con todo mi corazón Te amo Te amo ¡Gracias! Te amo Te amo ¡Gracias por ver! Y venciste, lograste hacer realidad tu sueño Y hoy vivo gracias a ti, madre Yo tuve contigo a diario, madre Esa ternura y cariño sincero Y tus palabras de fe y aliento Te dieron fuerza a mi lucha siempre Porque me diste la vida, madre Porque he habitado tu vientre, madre Porque te llevo en el alma siempre Porque existo gracias a ti Porque me diste la vida, madre Porque he habitado tu vientre, madre Porque te llevo en el alma siempre Porque existo gracias a ti Recuerdo que algunas veces, madre La vida no fue tan justa contigo Tuvimos tan duros golpes, madre Pero supimos vencernos juntas Ahora que te he perdido, madre Que guardo tantos recuerdos tuyos Te siento a cada momento cerca Y aún tengo viva tu imagen, madre Y aún tengo viva tu imagen, madre Porque me diste la vida, madre Porque he habitado tu vientre, madre Porque te llevo en el alma siempre Porque existo gracias a ti Porque me diste la vida, madre Porque he habitado tu vientre, madre Porque te llevo en el alma siempre Porque sigo gracias a ti Porque me diste la vida Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Recibí su ternura aún estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto Es que puedo entender Amor de madre Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre Amor de madre Amor de madre El que sufra si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Hoy te veo cansada tal vez por los años Pero veo en tus ojos que aún crecerán Y si hago algo mal Nunca falta un regaño Para ti soy el niño que nunca creció Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto Es que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Amor de madre ¿Quién no ha escuchado esa voz tierna que te dice? Abrígate bien que hace frío ¿O mí? Tienes que alimentarte bien que estás muy flaco O como dice mi mamá No vas a salir Viste a té bonito Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Abrígate bien que hace frío Quiero dedicar esta canción A una mujer que tanto quiero A una mujer que quizás yo Aún no nacía Pero ella ya me amaba Para ti madre mía Con todo cariño Y para todas las madrecitas del mundo Tú que luchaste por mi vida Tú que me hiciste ver la luz Tú te desvelabas madrugadas Noches y tras noches Noches y tras noches de dolor Hoy tu cabellera está blanqueando A años que luchaste junto a mí Son tantos caminos recorridos Eres tú mi madre amiga fiel En mis oraciones yo le rezo A mi Dios que cuide de tu vida Y si te me vas también le pido Que te guarde un sitio para ti Madre yo si en algo te he ofendido Pienso que no supe valorar Cuando era pequeño no sabía Que una sola madre Dios nos da Nunca te me vayas madre mía Que si te me vas también lo haré Eres tú la dueña de mi vida Eres tú mi madre amiga fiel Hoy que estás en vida quiero darte Todo mi cariño para ti Ya no llores más y ahora escucha Esta mi canción que es para ti Mi Dios si te llevas a mi madre Vivir más no quisiera Prefiero partir primero Aunque sé también que sufre Lo que más Señor te pido Que nos tengas siempre juntos Porque ella es la estrella Bella madre amiga fiel En mis oraciones yo le rezo A mi Dios que cuide de tu vida Que te guarde un sitio para ti Madre yo si en algo te he ofendido Pienso que no supe valorar Cuando era pequeño no sabía Que una sola madre Dios nos da Nunca te me vayas madre mía Que si te me vas también lo haré Eres tú la dueña de mi vida Eres tú mi madre amiga fiel Hoy que estás en vida quiero darte Todo mi cariño para ti Ya no llores más y ahora escucha Esta mi canción que es para ti Nunca te me vayas madre mía Que si te me vas también lo haré Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecita Haciéndome compañía La vieran dentro mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como estampita siquiera Si alguna vez madrecita Tú te me vas para el cielo Llévame madre querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Es el ángel de la guarda De mi vida peregrina Sombra del árbol plantado En el patio solariego Retorno fiel que traduce La voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como estampita siquiera Mamá Mamá Un bello sueño tu vai a Mamá Mamá Un gran soldado yo me vi I ben formación Con la mochila y mosquetón Y sobre el cielo tan azul De la mañana estaba el sol Como un amigo tras de mí Mamá Mamá Un bello sueño tu vai a Mamá Mamá Que solo a ti te contaré Íbamos los dos En un gran barco de vapor Del que yo era capitán Hacia el país de la ilusión Y con orgullos estabas tú Mamá 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 Que bello sueño tu vai a Mis sueños infantiles Empiezan a esfumar Y ya voy comprendiendo La vida de verdad Tengo tiempo Mucho tiempo Mamá Mamá Un triste sueño tu vai a Mamá 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 Pues te voy a envelecer Quiero olvidar Aquel soldado y el vapor Ya nunca más te deja de ir Que Dios guarde siempre igual A la mejor de las mamás Mamá 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 Un niño siempre quiero ser Voy a quedarme junto a ti Y que me vuelves tú mamá 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 Mamá